¡Suscríbete! 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 Pienso que... los rockeros nos debemos un ejercicio de la memoria. ¡Suscríbete! Porque el verdadero arte es el que tiene mensaje. Si no es como Pérez Francese cuando dice ¡Yo hago arte! ¡No, querida! Lo que vos haces es un verdadero orto. El verdadero arte es el que tiene mensaje. Vemos lo que estrelló diciendo ¡Vuelven Juliencias! ¡Vuelven los ochentas! ¡Vuelven la tarde! ¡Vuelven Cegas! ¡Vuelven Génesis! ¿Alguna de ustedes se acuerda de José Luis Cabezas? ¿Alguna de ustedes se acuerda de José Luis Cabezas? ¿Qué pasó con María Soledad? ¿Qué pasó con todos ellos? Pedimos justicia por todos. Nosotros... Tenemos que desayunar la democracia. Porque gracias a ella hoy podemos estar unidos acá sin temor a ninguna gracia. Y las Balvinas Argentinas ¿Dónde en carajo están? Bien, gracias. Pero ¿saben qué? Esto no es contra los ingleses. No es contra los ingleses. Es por nuestra soberanía. Hablamos a la Correa Británica. UNTOS Por Alba, por María Villador... ¡Por todos! Vamos todos No somos mudos Solo pa'er Yamos 50 Hino 2 Yamos todos Y un campeón Viene el cambio, se busca y se hace Todo es una copia de la nada Y la nada es una copia de todo Somos una generación retro Lo que va bien es siempre volverá Arrancamos con una acústica Arrancamos con una acústica Festejemos al re-manco Arrancamos con una acústica